Hemos visto, por ejemplo, como el Tribunal Supremo dijo que el gobierno del Partido Socialista vulneró la ley al echar a los menas en caliente la frontera. Vemos como hay constantes sentencias del Tribunal Supremo y el gobierno no las da valor. ¿Se imagina usted que recurrimos a Europa, porque el Tribunal Constitucional no contamos, y Europa dice que la amnistía es ilegal y Sánchez no da aplicación a ese contexto? ¿En qué situación quedaría España? Sánchez es capaz de cualquier cosa, no le quepa a usted la menor duda, como de sacarnos de la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. No sería tan raro, Inglaterra lo hizo antes del Brexit, nunca le afectaron a él las sentencias de ese tribunal. O sea que es que lo de Sánchez es terrible, porque Sánchez es capaz de cualquier cosa, pero si no hay más que ver cómo suplicaba a los de Junts, pero pedirme más cosas, por favor, pero votarme a favor, en lugar de ser los de Junts los que exigían cosas, era él el que les pedía de rodillas que le fueran pidiendo cosas más imposibles. Gracias. Gracias.